Hola mis amigos, bendecido día para todos nuestros seguidores en el mundo, aquí estamos nuevamente con toda la información del día en Noticias de Última Hora, todo lo que usted debe saber que está pasando en Estados Unidos, Noticias de Venezuela, hoy con toda la información del expresidente y todo como va dando sus pasos en el proyecto político, todos se los contamos aquí en nuestro canal y de antemano le damos gracias por ese apoyo a quienes nos dan like y a quienes dan dislike, pues igual, gracias, de eso se trata, que haya una libre expresión y vamos a darle con toda la información, estos son nuestros titulares para hoy. Noticias al instante, en tu canal, Noticias de Última Hora, 24 horas de información. Vamos a iniciar con Noticias de Venezuela, allí el líder opositor Juan Guaidó se las cantó a Nicolás y le dijo que seguirá adelante buscando elecciones libres en el país petrolero a pesar de las advertencias del régimen y la declaración de la Corte Suprema. Estados Unidos afianza su cooperación con la isla de Cabo Verde con el fin de presionar la extradición del testaferro a Norteamérica. 28 opositores en Venezuela fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos en el país petrolero. Traicionaron el acuerdo de paz, después que los grupos guerrilleros, las FARC, ejército del pueblo, decidieron entregar las armas. Santos les dio impunidad total, la JEP los dejó volar, ¿cómo lo dejan volar? Enseguida Maduro los protege. Entonces allí no están protegiendo a ningún disidente político, están protegiendo a un bandido. Increíble la defensa que hace el padrino López a la guerrilla de las FARC. Lo traicionaron, comenzaron a hacer vida comunal, vida social. En noticias de Estados Unidos, atención, pronto llegarán las pruebas irrefutables, dice la dama hierro Sidney Powell por la respuesta de la Corte a los casos del 3N. El magnate ha decidido apelar a la censura de la plataforma Face con el fin de que les hayan restablecido sus derechos de privacidad y difusión ante la supervisión de la empresa que dirige Zuckerberg. Demócratas en apuros en el Congreso no llegan a un consenso para el aumento del salario a 15 dólares y piden canoa a los republicanos que tienen una férrea oposición al proyecto. McConnell, no te vistas que no vas esta vez. Buenas noticias para las mujeres en Norteamérica. La linda y hermosa Catalina Laufe y hermana aparecieron en un video en la conferencia republicana hace mucho tiempo y elogiaron al presidente. Y dicen que serán una gran competencia para el comunista oide republicano. Hablamos de Adam Kissinger en Linoise, quien también fue el que promulgó que se hiciera el juicio político en contra del expresidente. Donald reaccionó al accidente que tuvo su compañero de golf Tiger Wolf y envió un emotivo mensaje a sus seguidores. El titán dijo que si a la reunión del partido republicano, que es conocida como la cumbre de donantes de primavera, después de que ellos mismos le dieran la puñalada. Eso se llama tener coraje y amor por un pueblo, señoras y señores. Un portavoz del magnate desmintió que Trump no asistiera a la CEPAC porque supuestamente asistiría al vicepresidente. Aquí lo dijimos antes en un video anterior que Pence ya había desistido de ir porque no quiere ver a Donald, porque sabe lo que lo van a exponer al público. Atención, en una encuesta para la gran época de Estados Unidos, el expresidente sigue siendo el líder del partido republicano en contra de todo pronóstico. La investigación de los impuestos para el expresidente no tiene repercusiones con las investigaciones que le adjudican. El 6 de enero dijo el fiscal general de Nueva York a los medios. Revés para Biden. Fue bloqueada la aplicación de la moratoria del gobierno sobre la mayoría de las deportaciones. Chuck Schumer pide a los senadores que redacten un proyecto de ley para superar a China a nivel tecnológico. Esto que ya debieron haberlo hecho hace mucho tiempo. Críticas a reportero de la Casa Blanca por adjudicar políticas creadas por el presidente saliente para el actual mandatario Joe Biden. En pocas palabras, haciendo milagros con indulgencias ajenas. La ley de la igualdad es el asalto más completo al cristianismo, dice la Iglesia Católica al gobierno norteamericano. El trasfondo de lo que se esconde detrás de la ley de estímulo en el Congreso le denuncia al partido republicano a través del comité de estudio. Los invitamos al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora y recuerde apoyarnos con la manito arriba. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y esta es la información. Estas son las noticias más importantes del momento en Noticias de Última Hora. Amigos de nuestro canal, vamos a iniciar con la noticia de Venezuela. En las últimas horas, el presidente interino Juan Guaidó rechazó la decisión de la Corte que reiteró su inhabilidad para ejercer cargo público como presidente interino y como parlamentario. Estas fueron las palabras del líder opositor a través de las redes sociales, que dijo que continuará trabajando para que se celebren elecciones libres pese a considerar que existen advertencias en su contra, en una jornada en la que la Contraloría de Venezuela reiteró la inhabilitación del dirigente para ejercer cargos públicos para él y otras 27 personas. Además, prosiguió con sus mensajes el líder opositor diciendo que La Contraloría General del país venezolano dijo este día martes que el líder opositor Guaidó y otros 27 exdiputados de la oposición fueron inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos por negarse a presentar una declaración jurada del patrimonio tras dejar sus cargos como legisladores el pasado 5 de enero, y el cual se negaron y por ende el Contralor Elvis Amoroso tilda de sospechosa esta actuación y que tienen algo que esconder según el funcionario venezolano ante los medios nacionales. Guaidó asegura que mantiene su cargo como diputado de la Asamblea pese a que se realizaron las elecciones el 6 de diciembre y que se eligió un nuevo parlamento de totalitarismo chavismo y que de acuerdo a la constitución ya le fue expirado su cargo pero hoy dice que va a seguir adelante. El líder opositor junto a otros exdiputados que se reunieron bajo una instancia denominada Comisión Delegada, una figura que según ellos pusieron en marcha desde el mes de diciembre para que haya una prolongación del mandato que el mismo ejercía desde entonces en la Asamblea venezolana de mayoría opositora. De otro lado de la información, muchísima atención ahí revuelen las redes sociales tras la declaración del ministro de defensa Padrino López sobre su visión de lo que significa las FARC y de verdad que cambió drásticamente según los analistas internacionales. En las palabras del Padrino López pasó de su promesa de sacar a los grupos irregulares en Venezuela a justificar las acciones de las FARC y se fue en lance en ristre en contra del gobierno colombiano. Padrino dice que en Colombia traicionaron el acuerdo de paz después de que los grupos guerrilleros, las FARC, ejército del pueblo decidió entregar las armas. Los traicionaron, comenzaron a hacer vida comunal, vida social en movimientos sociales. Fueron tras uno, uno tras uno y los eliminaron. Traicionaron el acuerdo de paz y traicionaron también a todo su pueblo. Actualmente, el grupo de las FARC hace su vida en Venezuela desde hace unas semanas y el ELN extiende su control en todo el territorio de Apure y Amazonas y el negocio de las drogas lo manejan diferentes organizaciones. La Asamblea Nacional Chavista le pidió al régimen de Nicolás que expulse a la embajadora de las Naciones Unidas tras las recientes sanciones a colaboradores de la dictadura. Además, exhortó al Ejecutivo a declarar persona no grata a la jefa de la delegación de la Unión Europea en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando de la funcionaria Isabel Brillante Pedrosa. En el texto, también están pidiendo que se revise el acuerdo de funcionamiento, mediante el cual autorizaron la apertura de la oficina europea en el país. Avanzamos con más información de Venezuela y se ha conocido en las últimas horas un informe que da cuenta que la nación de Cabo Verde tiene un gran apoyo de los Estados Unidos en materia de comercio y de seguridad. En donde también se encuentra incluido el tema de Alex Saab de por medio y esto tiene enfurecido al dictador Nicolás. Esta alianza que frustra las aspiraciones del mandatario con que Alex Saab sea puesto en libertad y este acercamiento entre estas dos naciones ya se viene confirmando. Y esto, amigos, se convierte en una lucha de las autoridades de la isla porque llegue a buen término judicial la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos junto con el país norteamericano. De quien es acusado de testaferrato y señalado de la vara en menos 350 millones de dólares, según informes que son de alta confidencialidad, dice el diario Primer Informe. Este tema habría sido expuesto por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, vía telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de la isla en Cabo Verde, Rui Figueredo. Y quien le habría expresado que Estados Unidos está orgulloso de ser un aliado más de la isla, que es un modelo a nivel mundial de gobierno y de la aplicación de los derechos humanos en África, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, quien funge también como portavoz del Departamento de Estado. Esto dijo el funcionario norteamericano. El secretario Blinken y el canciller Figueredo discutieron nuestro diálogo bilateral planeado para promover prioridades compartidas, dijo Price. En un comunicado difundido por la diplomacia norteamericana. Escuchen bien, mis amigos, dentro de las estrategias y dentro de todo lo que es prioridad de estas dos naciones, Estados Unidos y la isla de Cabo Verde, están en dar cobertura a las relaciones comerciales y dar un fuerte espaldarazo en lo que es la asociación de la seguridad. Se sabe que en el marco de la detención de Alex Saab, Estados Unidos ha asistido al gobierno caboverdiano en materia de seguridad. Señoras y señores de nuestro canal, seguimos avanzando con noticias de Estados Unidos. Hoy tenemos que el magnate no se ha dado por vencido en vencer la cintura de las redes sociales. Y desde las toldas del equipo de asesores del Titán se ha conocido que han hecho directamente una petición a la red social Face para que sea derogado el proceder de acallarlo en esta plataforma. Y en contexto, mis amigos, el presidente Donald le ha pedido a su equipo enviar una declaración de apelación para que su figura pública sea restablecido en la brevedad a través de Canelibro o Instagram, donde fueron opacadas muchas veces sus publicaciones al público en plenas elecciones anteriores. Y atención, este documento fue enviado, según nuestras fuentes, a la Junta de Supervisión financiada por Zuckerberg, compuesta por ex políticos, también hacen parte periodistas y también hacen parte académicos, hacen parte de ella, de la Junta, y le confirmó a diarios independientes de los Estados Unidos, como la gran época, que efectivamente fue recibida la petición de usuario ante la Junta mencionada para analizar dicho restablecimiento por parte de la red social. Y también aclararon que se guardan el total derecho de estudiarla por un plazo máximo de 90 días para dar respuesta al equipo del expresidente. Hasta que toda la Junta haya difundido alguna declaración en público, lo único es que el expresidente ha dicho que jamás volverá a Twitter porque la considera aburrida y sin contenido por sus repetidas y continuas formas de opacamiento. Dice que no hay libertad por sus denuncias referentes a lo sucedido en el 13. De otro lado de la información, muchísima atención, en las últimas horas se ha conocido que acerca del accidente que sufrió la leyenda del Golf Tiger Woods, el titán le envió un mensaje de solidaridad a él y a su familia ante la difícil situación que se ha presentado, y esto lo hizo vía telefónica por Fox News. Así como lo oyen, el deportista salió con lesiones de un incidente en Los Ángeles, California, exactamente en Rancho Palos Verdes. Según oficiales que atendieron el caso, dicen que no hay evidencias de un bastante deterioro en el huelco, refiriéndose a que no hay serias lesiones del jugador, pero que de todas formas fue llevado a cirugía en una clínica cercana al lugar donde ocurrió el volcamiento. El expresidente le dijo a la presentadora de Fox News, hablamos de Kathy Palm Beach, lo que diría si Tiger estuviera mirando, y le dijo el siguiente mensaje en palabras textuales de Donald. Mejora y sal ahí afuera, porque todo lo extrañamos, necesitamos a Tiger. Ya sabes, cuando Tiger va al programa, cuando está en disputa, que es a menudo, las calificaciones son dobles y triples. Señoras y señores, esas fueron las palabras del titán al gran Tiger. Esperamos que salga bien librado de la operación y oramos por su recuperación. Y amigos, escuchen bien, porque en las últimas horas. El presidente más preferido de la historia de los Estados Unidos, según las recientes encuestas de los portales independientes internacionales, han dicho sí a la próxima participación de la convención del Partido Republicano en los Estados Unidos, a pesar de que muchos integrantes de este partido lo traicionaron y dieron el voto para ser enjuiciado políticamente por el Parlamento y que salió afortunadamente bien librado para seguir batallando por la libertad desde el pueblo estadounidense. Así como lo escuchan amigos suscriptores y quienes están viendo este video en cualquier parte del mundo, se espera que el presidente asista al retiro de primavera de donantes del Comité Nacional Republicano en Palm Beach a principios de abril. Y de esta forma el presidente le dice a todos aquellos que se dejaron comprar sus conciencias y darle la espalda en su proceso político rumbo a la reelección que él no ha salido del camino y que va calladito realizando estrategias y que está hablando con muchos aliados dentro de su propio partido republicano para dar la estocada final a muchos, incluso a la momia de McConnell, a férrimo enemigo del magnate e impulsor del segundo juicio político en su contra en la alianza con la Pelosi y que quedaron con los cresposechos. Ahora ya es momento de que el hombre más popular de Estados Unidos inicie sus esfuerzos por recuperar el liderazgo del partido conservador y por eso hace pocas horas le pidió al líder de la minoría que renunciara, que le diera paso a su liderazgo y va a seguir presionando para que esto se consuma en los próximos días. Como dato adicional de esta reunión al cual asistirá Donald, el presidente del RCN, estamos hablando de la reunión del partido republicano, ha sido enfático en decir a los medios del comité que va a ser neutro con los posibles candidatos para el 2024 y es obvio que lo tenga que hacer, no tiene por qué estar del lado porque aquí eliges el pueblo. El grupo también incluye al titán como es posible candidato en las elecciones presidenciales del 2024 y quien está empeñado en su regreso a la Casa Blanca. Y atención amigos patriotas porque en las últimas horas se habría conocido un informe en redes sociales donde se difunde una posible negativa de asistir el presidente Don a la reunión con la CEPAC. Y de uno de los asesores del equipo del magnate salieron a desmentir estos rumores en el público. Efectivamente, el equipo legal del exmandatario refutó el informe que decía que el excomandante en jefe no lo haría en la CEPAC si asistiría el vice Mike Pence, el diario Washington Estamineiro. Fue quien situó fuentes anónimas que afirmaban que Donald efectivamente se habría dicho que el titán no asistiría a la CEPAC, si asistiría a Mike Pence. Pero como todo esto se vuelve una pesca milagrosa, en donde salen a decir de todo para que el magnate tome una posición al respecto y haya división y asimismo desistiera y no pudieran conseguirlo porque el exmandatario está bastante fuerte a nivel personal, está bastante fuerte a nivel espiritual para tomar este tipo de determinaciones y decisiones. Y no le interesa a Donald este tipo de pasquines. Y menos que digan que si el vice va, él no. Antes le causa risa porque él tiene toda la de perder. El vice, es el vice el que lleva su pecado endemonial encima. Y aparte de esto, Jason Miller, quien es asesor del presidente Donald, ha dicho que esta información no es creíble y son de fuentes anónimas de la izquierda con el objetivo de crear una total división entre los seguidores del presidente Donald. Por eso ya la gente desconfía de los medios tradicionales. Y el magnate nunca hizo tal afirmación. Por el contrario, Pence es quien no va a asistir a esta reunión porque sabe que Donald se iba a ir y sabe que no hizo nada porque se rescataran las libertades del pueblo y el legado de su ex jefe. Esperaremos todos los aspectos de la intervención del jefe en la CEPAC y que él mismo ha dicho que esto apenas comienza. Y claro, como no han podido dividir el amor del pueblo americano por el titán, van a buscar de cualquier forma crear divisiones a través de mensajes no creíbles en los medios de izquierda y que la gente cambie su concepto hacia él. Afortunadamente, aún tenemos esa libertad de poder contarles a ustedes lo que está sucediendo y es un esfuerzo gigante que nosotros en el canal estamos haciendo y obviamente es nuestra fuente de trabajo. Pero lo hacemos con amor patriota, con la idea de que algún día las cosas cambien y que nunca desaparezcan nuestras libertades y derechos como seres humanos y por eso creemos que aún se puede creer que hay líderes que puedan llevar al mundo a vivir y a pensar en positivo, en que podemos seguir soñando que somos libres y que no vamos a ser controlados por un pequeño conglomerado que solo quiere el control total de la población y seguir siendo más ricos a costillas del trabajo de las personas. Y esto es lo que representa al titán, un hombre aguerrido que no le teme enfrentarse a los integrantes del nuevo trono y el establecimiento político que está corroído y lleno de personas que no piensan en el pueblo, más sí en los intereses personales. Lo contrario a lo que hizo Donald, que quería un país para todos y ayudar a la clase obrera y por eso la preocupación de muchos estadounidenses residentes y quienes están legales pero son extranjeros que han dicho que con Donald había trabajo y pero con Biden es incierto y que no saben cómo va a estar la economía por tanta migración en la administración actual y que han llegado al pueblo norteamericano. Por favor amigos, quiero que me dejen un comentario en el video cuántas cosas buenas se le pueden adjudicar al presidente, al titán como político y su legado que dejó en la presidencia de los Estados Unidos. Se lo agradezco su participación en este video y de otra parte, amigos del canal Noticias de Última Hora se han conocido las declaraciones quien funge como fiscal de la corte en Estados Unidos aseguró que las investigaciones que se llevan adelante con los impuestos del magnate en Estados Unidos no pueden afectar las posibles investigaciones de orden civil y criminal que están realizando en contra del expresidente Trump. Hablamos de Letitia James que el lunes aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el expresidente Doran y sus declaraciones de impuestos no tendrán ningún efecto en la sonda civil y los impuestos ante la pregunta que realizaron integrantes del New York Times sobre la decisión de la corte del lunes que impide que un fiscal de Manhattan obtenga declaraciones de impuestos y otros documentos relacionados financieramente con el magnate esto como parte de una investigación criminal y dejó en claro que este fallo no cambia la tenacidad de la investigación que una vez fue finalizada y dejó en claro que este fallo no cambia la tenacidad de la investigación en contra de Donald y que una vez la finalice pues dirá cuáles fueron los hallazgos, señoras y señores el juez demócrata que ojalá cuando tenga la respuesta la dé a conocer a los medios de comunicación para saber qué escudriñó y qué buscó del magnate porque hasta el momento no le han encontrado nada y están intentando deliberadamente buscar pruebas sobre si el expresidente manipuló el valor de los activos en sus estados financieros anuales con el fin de garantizar préstamos y beneficios fiscales están locos los azules y el Deep State no saben qué locura inventar para sacar pruebas que enloden al buen nombre del titán en Estados Unidos pero la justicia está por encima de lo terrenal y el magnate tendrá suficiente inteligencia creemos nosotros para salir adelante con estas pruebas pero ah, lo que viene haciendo el partido de turno con el plan de estímulos eso sí es honorífico, eso sí es de destacar, ¿no? y por qué les digo esto, amigos escuchen, en un informe confidencial que fue entregado por el Comité Republicano el grupo conservador que quizás es el más gigante que existe actualmente en el Parlamento de los Estados Unidos publicaron una hoja informativa que dan que difunden algo que quieren encubrir los comunistoides y que esto pues no sea descubierto al público en los Estados Unidos en el proyecto de ley estimuló que es por 1.9 millones de dólares en el gobierno del dormilón el representante Jim Banks, republicano dijo que esto es un elefante un mamut pero lo cataloga como carne de cerdo de interés especial y de muchos golos inaliberales en el proyecto de ley o como dicen en Colombia tiene un mico por dentro y que es conocido por el partido del presidente actual como el rescate de los Estados Unidos en el 2021 y dice que le preocupa a todos el 1% de este dinero es decir, de 1.9 billones será destinado a las vacunas el 5% será dirigido a los esfuerzos de la salud relacionados con la crisis actual al que asustan los Estados Unidos esto dijo Banks tengan en cuenta que solo el 1% de estos 1.9 billones se destinarán a vacunas y solo el 5% en general de todo este paquete está dirigido a esfuerzos de la salud pública directamente relacionados con la pandemia dijo Banks en una entrevista a Fox News además el parlamentario expresó que es un rescate lleno de sobornos a los grupos intereses especiales que son del partido azul que le dieron poder como 10 millones para cada sindicato rescates a Plain and Parenthood subsidios de estímulo a familias inmigrantes ilegales en otra declaración preocupante es la siguiente amigos mucha atención si esto no es lo suficiente malo Nancy Pelosi conectó una asignación de 200 millones de dólares para un túnel subterráneo en San Francisco para los empleados de Silicon Valley dijo Banks y esto es un rescate para los grupos de intereses especiales que le dieron este poder además escuchen bien estas declaraciones los integrantes del partido republicano insisten en que se debe de reabrir las escuelas de manera segura reabrir la economía del país acelera la distribución de vacunas y gastar efectivamente el billón restante de los paquetes anteriores de la crisis de la salud dijo el látigo republicano de la cámara en un correo electrónico el viernes al diario La Época sin embargo los demócratas refutaron y rechazaron cientos de enmiendas republicanas y los esfuerzos porque hayan soluciones que sean de los dos partidos que sean específicas temporales y que busquen el alivio de la crisis de la salud según el diario La Época de Estados Unidos pero atención amigos patriotas y seguidores del magnate el presidente de manera abrumadora y total es visto por los republicanos como el líder en una reciente encuesta que se dio en medios internacionales como La Gran Época en un 82% por encima de la momia McConnell también fueron incluidos Kevin McCarthy y la senadora y la senadora Linsen Graham y Nikki Haley que fue rechazada su visita allí en Mar-a-Lago donde pretendía buscar un encuentro con el expresidente escuchen bien estas declaraciones de diferentes personalidades de los Estados Unidos que dicen lo siguiente y se relacionan con el expresidente Trump sin el apoyo de Donald el partido republicano está terminado dijo Fernando Vera profesor de ciencias de las escuelas de secundaria los millones que apoyaron al expresidente no olvidarán lo que hicieron los líderes del partido republicano Steve es un especialista en cómputo de Texas que no proporcionó su apellido pero dijo que cree que el expresidente tiene una habilidad única para inspirar e impulsar a los votantes en el partido y en el país que es un factor que necesita el partido republicano para mantenerse a flote dichas estas palabras dijo muchos de nosotros preferimos políticas y el patriotismo de Donald a las mismas cosas de siempre que la mayoría de los políticos tienen para ofrecer inmediatamente de su afiliación partidaria dijo Trump tuvo éxito increíble motivar a votantes en casi todos los sectores de la población y el partido republicano necesita ese entusiasmo para sobrevivir los partidarios del expresidente de los reales y van a continuar seguir siendo objetivos y directivos dijo Robert Ferracani un programador jubilado de Nueva York el éxito de los futuros candidatos republicanos están ligados al expresidente según los resultados de la encuesta están de acuerdo ustedes que opinan mis amigos de estas declaraciones pero aquí no para el show mis amigos como les parece que el reportero de AP de la Social Press un medio estadounidense criticó duramente al portavoz de la Casa Blanca Ned Price por adjudicarse méritos de las políticas del expresidente con Rusia así como lo oyen patriotas ganando méritos con indulgencias ajenas y esto se dio por atribuirse el mérito que hace la administración de Peluquín por desconectar el oleoducto Nord Stream 2 de Rusia en Alemania el funcionario quedó atónito y sorprendido con la declaración del comunicador por atribuirse los méritos a la actual administración y esto fue lo que señaló el reportero de la agencia de prensa Associated Press ustedes solo han estado en el cargo durante un mes ¿verdad? me están diciendo que en las últimas cuatro semanas estas 18 empresas de repente decidieron decir Dios mío será mejor que no hagamos nada con Nord Stream 2 dijo Matt Lee ustedes están atribuyendo el mérito de las cosas que hizo la administración anterior sí o no y la respuesta obviamente nunca llegó por parte de el funcionario de la Casa Blanca señores y señores la liga católica llama a la ley de igualdad que promueve el gobierno de Biden como el asalto más completo en contra del cristianismo jamás escrito en la ley el presidente de una organización católica de derechos civiles el 22 de febrero lanzó la reprimenda a la llamada ley de igualdad presentada por los demócratas diciendo que promueve el asalto más completo al cristianismo Billing Donowé presidente de la liga católica para los derechos religiosos dijo en el comunicado que la legislación es evidentemente anticristiana que permitiría que los derechos de las personas no heterosexuales triunfen sobre los derechos religiosos de otra parte el líder del senado ordena a los legisladores que redacten un proyecto de ley para superar a China cosa que veo muy difícil esto hace mucho tiempo deberán haberlo hecho el líder de la mayoría en el senado Chuck Schumer dijo el martes que ordenó a los legisladores que redacten un paquete de medidas que inviertan en tecnologías de vanguardia para superar a China el anuncio se produce cuando el presidente prometió participar en una competencia extrema con el régimen impulsando sectores nacionales críticos para contrarrestar las amenazas planteadas por Beijing y también cuenta con el apoyo de ambos partidos en el congreso y esto yo lo veo difícil porque si ustedes lo conocen yo en estos momentos pues le debe muchísimo al presidente Xi Jinping además por sus negocios que tiene con el país con el dragón rojo amanecerá y veremos qué pasa con esta petición que hace Chuck Schumer que también está pidiendo unidad democrática en el debate sobre aumento salariar Chuck Schumer pidió el 23 de febrero la unidad del partido en medio de los enfrentamientos sobre el aumento del salario mínimo por ahora debe incluirse como parte de un proyecto de alivio para la crisis sanitaria que se está viviendo en los Estados Unidos y hay un nuevo revés señoras y señores que enfrenta Joe un juez ha bloqueado la aplicación de moratoria de Biden sobre la mayoría de las deportaciones así como lo escuchan la administración del presidente no puede imponer una pausa a la mayoría de las deportaciones hasta nuevo aviso dictaminó un juez federal el martes en la noche el juez del distrito estadounidense Drew Tripton designado por el expresidente acordó emitir una orden judicial preliminar que fue solicitada por el estado de Texas dijo el martes que los argumentos de los funcionarios de Texas que incurrían en estos costos financieros por tener que detener a inmigrantes de otro modo habrían sido deportados y por un aumento de niños no acompañados que requieren educación pública que eran legítimos el tribunal concluyó que en Texas ha establecido una preponderancia de evidencia que podría esperar razonablemente una pausa de 100 días para que lleve a que un número significativo de personas de otros países y niños acompañados se muevan libremente dentro y fuera de Texas que de otra manera serían removidos escribió la decisión que es de aproximadamente 105 páginas pero bueno señoras y señores Cindy Powell dijo que pronto llegarán las pruebas irrefutables no hemos terminado dijo la dama de hierro respondiendo a la decisión de la corte suprema de ignorar los casos del 3N la corte suprema de Estados Unidos se negó a revisar los casos de las elecciones en Pensilvania y el tribunal hizo el anuncio el lunes por la mañana como ya lo saben Alito Gorsuch los jueces y Tomatix creparon de esta decisión y por eso la dama de hierro ha dicho que esto apenas comienza y dijo gracias a todos todavía hay casos importantes que están a flote pronto llegarán las pruebas sigan educando a todos sobre los hechos las órdenes de la corte suprema de hoy fueron decepcionantes pero no ha terminado y no permitiremos que esto lo que sucedió en el 3N se mantenga se supone que Why the People debe gobernar este país nuestro nuevo super pacto debería estar listo a partir de mañana dijo Cindy Powell a sus seguidores en Telegram señoras y señores llegamos a la parte final de nuestro contenido les agradecemos infinitamente su confianza sus minutos que son variosísimos para nosotros para con nuestro contenido y los invitamos a suscribirse a nuestro canal activar la campanita roja de notificaciones por supuesto darle a like al video si no les gustó pues denle like y nos escuchamos en el próximo contenido porque la información se sigue moviendo cada vez más y mucho más en los Estados Unidos en Colombia en Venezuela y en todo el mundo un abrazo y que Dios y el Eterno los bendiga a todos ustedes noticias al instante en tu canal noticias de última hora 24 horas de información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!